le darán cristiana sepultura al reconocido banquero y político jorge hueso arias quien falleció ayer aquí en la capital de la república familiares y amigos le acompañan arnold muchas gracias es ya efectivamente nos encontramos ya en jardines de pasuyapa recordemos que en la funeraria auxiliadora que queda aquí se ha desarrollado el velatorio que ya finalizó y así nos encontramos en jardines de pasuyapa en donde están trasladando el cuerpo de don jorge hueso arias en este vehículo fúnebre escoltado por familiares y muy cercanas amistades hacia la basílica menor de suyapa aquí nos encontramos hemos dialogado con algunos de sus hijos otros amigos aquí sobresale un común denominador y es precisamente la alegría con la cual lo recuerdan aquí casi no hay llantos y cara de tristeza obviamente por la pérdida de un ser querido verdad pero tampoco es aquello exagerado aquí ellos han mostrado más bien lo bonito el recuerdo permanente con el que se va a quedar de esta persona emblemática sobresaliente y un ejemplo a seguir aquí vemos a las personas que se encuentran un último adiós pero muy contento ustedes nieto de don jorge hueso bien vamos a respetar entonces aquí no quieren brindar declaraciones pero por supuesto hay una gran cantidad de personas que atrás vienen caminando en este su última morada estipulado a las 10 en punto de la mañana inicia la misa de cuerpo presente de don jorge hueso arias posteriormente que finalice la misa será el entierro aquí mismo en jardines de paso y apá han brindado muchísimas versiones personas que trabajaron con el presidente del banco central otras autoridades actuales del gabinete de gobierno reconocidos empresarios y por supuesto es importante conocer las diferentes reacciones vamos a ver vamos a quedar con estas imágenes en este momento bueno más adelante entonces tendremos detalles y más información las imágenes son de carlos oriano compañeros buenos días buenos días muchas gracias a arnold burgos más adelante establecemos un nuevo contacto con usted pero antes vamos con bride leuceda él nos da a conocer que importadores de cebolla ya dan el grito al cielo por falta de licencias que imite desarrollo económico está paralizada la importación de cebolla desde holanda y guatemala y actualmente sólo se está vendiendo cebolla hondureña y no se da abasto adelante bride y